De nada sirve el porqué, de nada sirve el dolor, de nada sirve el golpe, de nada sirve el adiós. De nada sirve el porqué, 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 de nada sirve el porqué Seguro que nada sirve Podré caerme a pedazos pero no se imprestas no Me gusta lo que no tengo y quiero lo que doy No me comprendo a mí mismo No se entregan de la vida tampoco me hicimos Yo no sé que de nada sirve mi amor Podré caerme a pedazos pero no se imprestas no Podré caerme a pedazos pero no se imprestas no Cantín ya no te espera porque ya porté la flor Y todo lo que me espera es cantarte con el alma sin tener la voz Seguro que nada sirve tu amor Podré caerme a pedazos pero no se imprestas no Podré caerme a pedazos pero no se imprestas no Tú siempre estás dos Tú siempre estás dos Todo el mundo Muchas gracias Muchas gracias